Estaba de regreso, les cuento que el joven Nicolás Buenfil, ustedes saben que es hijo de Erika Buenfil, por fin se reencuentra después de 18 años o quizá más con Ernesto Zedillo Velasco, su papá biológico. Y en esta entrevista, el joven, que además es un muchacho muy educado, muy correcto, nos habla de cómo fue el encuentro con su papá, si no hay sentimientos encontrados o mala onda ahí y la reacción de Erika, de su mamá. Nicolás Buenfil aseguró estar más feliz que nunca luego de ya poder tener una relación más estrecha con su padre, Ernesto Zedillo Velasco. Y es que fue el joven hijo de la actriz Erika Buenfil quien hace unos días compartió en su Instagram fotografías de una tarde junto a su padre. Ay no, pues más que nada muy feliz de ya poder mostrarlo, ¿no? Y pues, ay no sé qué decir al respecto, pero más que nada estoy feliz. ¿Por qué tomaste ya esa decisión de hacerlo público? Pues nada más, o sea, fue una salida con mi papá, fuimos a hacer carne asada y dije, ¿por qué no? Sacamos fotos chidas, igual con mi hermana, y pues se me antojó. Nicolás reveló que pasaron casi dos décadas para que pudiera convivir así de cerca con su papá y que lejos de molestarle, su mamá Erika Buenfil siempre le mostró apoyo. Nicolás Buenfil también confesó que le gustaría seguir los pasos de su famosa madre, pues ha quedado fascinado con los sets de grabación, pero también quiere intentar en el mundo de la música. Ah sí, me encanta, me encanta, me encanta. Me estoy acostumbrando, todavía me pongo medio nervioso, pero ahí voy. Me encantaría, la verdad, ahorita ando viendo justo eso, ese movimiento, ando queriendo sacar una canción próximamente. También me encanta, me encanta. ¿Van varias veces, no, que visitan los sets de grabación? Sí, sí, este, se me hace súper interesante todo lo que hacen ahí. Y no manches, si ustedes ven detrás de cámaras, está impresionante. Subí un video justo de eso y wow. O sea, es un chavito. Subí un video y wow. Sí, no, pero hablamos. Con toda la inocencia de un chavo y buena onda, se me parece un muchacho de corazón transparente, o sea, muy bien. Sí, como muy noble y muy sencillo, cae bien, pero ayer hablamos justamente de la versión de su mamá, de Erika Buenfilco en esta convivencia que ahora tiene 18 años después, Nicolás con su padre. Entonces, yo decía, no, pues el tema del rencor lo dejó de lado porque pudo haberse quedado ahí y comentábamos que nunca estuvo tampoco en esa postura, pero no sabemos en la intimidad si de pronto le llegaron ese tipo de comentarios. Pero también me refería a Nicolás, o sea, Nicolás también pudo haber dicho, oye, un señor que nunca se importó por mi educación ni por mí por 18 años, pudiera haberse quedado con esa parte y todo lo contrario. Es que creo que también de repente hay un momento en el que es sanador cuando... Como saber tus raíces, ¿no? Exacto. Muchas veces aunque la persona esté alejada, al final es tu padre. Y creo que cada persona tiene una historia y el entender de dónde viene la historia de tu padre, que sea bueno o malo, al final sanar con esa parte, poder cerrar el ciclo, y si se puede continuar, pues qué mejor, pero si no, por lo menos perdonar, porque al final eso es el que te dio la vida y poder continuar tu vida tranquilo, creo que es lo más importante, ¿eh? Sí, de acuerdo. Yo me voy a omitir de cualquier punto de vista y les voy a decir por qué. Creo que una relación de un hijo y de un padre, sea buena, sea mala, sea quebrantada y demás, es eso exactamente. Una relación de un padre y un hijo. El papá ni lo quiso matar, ni nada, o sea, simplemente circunstancias de la vida los mantuvieron separados y hoy están reunidos, qué bueno. De acuerdo. Como Michel Salas con Luis Miguel. Exacto. Pero fíjate, ahí todavía, porque esta chava es como modelo y el otro señor Luis Miguel, pero aquí este cuate, Ernest Zedillo Velasco, creo que es arquitecto. Sí, no es como del medio. Sí, 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 no es una figura pública, pero qué bueno que están unidos. Aplaudir la gran labor de Erika Buenfil como madre soltera. Claro. Sí.